Tengo llego de la noche, bajo un cielo estrellado Una voz en mi interior, un susurro sofocado Intento dejar fluir las lágrimas, pero no encuentro la razón Una barrera invisible impide mi liberación No puedo llorar, aunque el dolor me ahogue Aunque el corazón pide auxilio, mi llanto se esconde No puedo llorar, aunque el mundo se desmorone Busco una salida en este laberinto sin nombre Las palabras se atascan en mi garganta como un nudo de soledad El silencio se convierte en mi refugio de esta triste realidad Quisiera gritar al cielo, dejar que las lágrimas fluyan sin control Pero mi corazón se niega, acabado en su propio torbellino No puedo llorar, aunque el dolor me ahogue Aunque el corazón pide auxilio, mi llanto se esconde No puedo llorar, aunque el mundo se desmorone Busco una salida en este laberinto sin nombre Quizás algún día encuentre la llave Que abra esta prisión ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?